¡Wey! ¡Tierra! ¿Cómo está mi planeta favorito, cabrón? La neta, güey, ando bien mal, cabrón. Me siento súper enfermo. ¡Mames, güey! ¿Ya te dio COVID? Algo mucho peor, güey. Me contagié de humanos. Eso te pasa por andar de facilota, tierra. No, güey. Sí me siento muy mal, cabrón. Nunca me había dado algo así. ¿Qué tienes, güey? ¿Por qué no te ves tan mal? No, güey. O sea, de que cada año me sube la temperatura, mis pulmones están desapareciendo, mi agua está contaminada, estoy lleno de basura, mis animales desaparecen. Había escuchado de esa enfermedad de los humanos, pero no pensé que fuera tan fea, la neta, carnal. Lo siento muchísimo. Es que ya estoy harto, cabrón. Neta que les valgo madres, o sea. No me cuidan, generan basura, talan mis árboles, se derriten mis polos. Güey, se están muriendo mis osos polares, güey. Mis osos polares, güey. No me digas que los osos polares, güey. Me encantan esas madres, cabrón. Güey, ya estoy cansadísimo. Ya no quiero esto, güey. No te preocupes, güey. En unos millones de años voy a crecer y te voy a absorber y se van a morir todos. Gracias, güey. ¿Espera qué?